Como mami construyeron, una familia de hombres y mujeres que aman a Dios y a la patria. Fuiste para nosotros y para todos los que te conocieron un ejemplo de amor, generosidad, humildad, sabiduría, sacrificio y entrega a los demás. Tus 64 nietos te recordamos como un abuelo matriador, cariñoso, un abuelo consejero y siempre presente. Tus hijos cuentan que de chicos te tenían mucho respeto y hasta miedo a veces por lo estricto que eras. Pero claro, a ellos tenían que educarlos para que puedan así ligarnos a nosotros. Pusiste nuestra educación en manos de nuestros padres y vos te dedicaste a mimarnos y a consentirnos. Siempre vamos a recordar los te de todos los domingos, los cuales alguna vez comparaste con lo que sería para vos en cielo. La casa grande con tu familia feliz y unida. Los domingos que pasamos todos juntos en tu casa, una casa que siempre nos hiciste sentir como nuestra. Los veranos en tu pileta, disfrutando de limpiarlas hasta el último rayito de sol, haciendo remolinos todos juntos. Las navidades muy extraordinarias, cantando villancicos frente a pesebre con tus infaltables cancioneros. Las paspas con el huevo más grande que encontrabas y que vos te encargabas de romper. La lata de galletitas que tenías exclusivamente para nosotros en la biblioteca del Don Jaime. Y tu inolvidable lata de caramelos, de la cual por la cantidad de nietos que somos, nos pedías que sacáramos solo uno. Y nosotros siempre sacando más pensando que no nos pedías. Y ahora de grandes nos damos cuenta que seguramente sí lo veías y te sonreías de nuestra picardía. Los caballos cartelabas para nosotros, los cuentos que nos contabas, las veces que nos llevaste al cine, y esa vez que aspiraste a un colectivo para ir todos los primos juntos al parque de la costa. Siempre fuiste, sos y serás nuestro orgullo. Para nosotros vos sabías absolutamente todo, y no solo de cultura, sino que sabías todo de la vida. Papi querido, no te das una idea cuánto nos van a hacer falta tus consejos. Seguramente, muchos de tus nietos más chiquitos y tus bisnietos no se acuerdan de todas estas cosas, y muchos no vivieron este abuelo tan activo. Pero lo que todos sí vivimos es el cariño, el amor y el ejemplo que siempre nos diste. Y en esta semana, cuando ya estabas muy enfermito, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y todos los que te queremos, invadimos tu casa una vez más, para acompañarte en tus últimos días en esta vida, y rezando para que llegues en paz a la vida eterna. No puedo decir, o mejor, esperaste a que estén tus doce hijos cerca tuyo. Te fuiste en paz con los hombres y con Dios. Te fuiste un sábado en las manos de la Virgen María. No sabes cuánto te vamos a extrañar, pero estamos todos tranquilos, que ya estás donde todos esperamos estar. Ayudanos a nosotros a llegar al cielo para poder encontrarnos con vos, Blas, Checho y Camila, y todos juntos adorar a Dios eternamente. Te prometemos que vamos a cuidar a Mami como una reina. Te queremos infinitamente. Gracias por tanto, tus nietos.